Sí, llegó, finalmente ha llegado, o sea que ya es un proyecto que hoy es real y bueno, en breve empezaremos a funcionar en su totalidad a partir de los primeros días de septiembre. Contanos un poquito las características del crematorio. Bueno, en realidad es un horno de última generación que hoy Florida, bueno, tiene el privilegio de contar con este servicio. Es un valor agregado para el departamento en su totalidad. Está ubicado en un lugar estratégico del departamento sobre la ruta 5 a la altura del kilómetro 84, a minutos de Florida y próximo a la ciudad de Mendoza, que para la población de Mendoza también es un valor agregado en este sentido. O sea que, de alguna manera, el servicio de cremación que hoy por hoy cuenta Florida es brindar la atención individual y personalizada a cada familia, evitándonos traslados y demás que de alguna manera dilatamos el duelo o el dolor. Entonces, teniéndolo aquí dentro del departamento es una solución. El cementerio parque es un servicio nuevo para Florida, totalmente novedoso. ¿Cómo viene la recepción de la gente? Estamos súper agradecidos porque ha habido mucha receptividad de todas las familias, de muchas instituciones de las cuales ya tenemos hoy por hoy convenio que nos están apoyando desde el día 1. Y bueno, y aquellas familias que apostaron también desde el Vamos, estamos más que agradecidos por haber confiado en nosotros. Y bueno, y esperamos que a la brevedad aquellas familias que no lo han hecho puedan acercarse y hacer las consultas pertinentes, ya que de alguna manera es una atención individual y personalizada, donde personal capacitado va a poder evacuar todas las dudas e inquietudes. Y hay un detalle importante de destacar que es el siguiente. Si las familias ya cuentan con algún tipo de solución en este aspecto, no quita que puedan acceder a alguna de la diversidad de los servicios que hoy por hoy ofrece el parque. O sea, tenemos un servicio integral, pero al margen de eso, si yo hoy, Rosana, tengo una solución alternativa, ejemplo, servicio fúnebre, no quita que yo pueda acceder al servicio de cremación o al servicio de sepultura en tierra, que para aquellas personas que prefieren el sistema tradicional, el parque se los brinda. ¿Y cuál es la diferencia de sepultar en tierra en Paraíso Eterno? Es la siguiente. Sepultamos en tierra a perpetuidad. Nos evitamos todo lo que es una reducción. De volver a remover el duelo. Entonces, Paraíso Eterno hoy, en un entorno cálido y digno, te brinda la tranquilidad que la familia necesita y la contención también. Bien. Entonces, vuelvo a decir y hago hincapié en esto. Tenemos que estar más que agradecidos en el apoyo que hemos tenido fundamentalmente de la propia Intendencia de Florida. Estamos avalados y supervisados por la propia Intendencia. Agradecemos el predio, la ubicación que tenemos, la cual está habilitada totalmente por la propia Intendencia y contamos con personal capacitado de la misma que nos está supervisando cada uno de los servicios que vamos a llevar a cabo. Hablaste del convenio. Contanos a la ciudadanía los detalles de los mismos convenios que ofrecen. Bueno, tenemos convenio como, por ejemplo, con la Sociedad de Productores. Es un convenio muy importante que llega, bueno, a todos sus asociados. Y sería importante, no me gusta puntualizar, el beneficio en sí, porque cada una de las instituciones que tiene el convenio está en pleno conocimiento y está realizando la debida difusión del mismo. Y después tenemos a DEOM, ayudame un poco, por si me olvido. Y a FUC también, que también personal nuestro capacitado de call center se está contactando con cada una de las familias, reforzando la difusión propia que hace cada una de las instituciones. Pero son beneficios muy importantes que va a tener cada una de las familias que se acerque a nosotros. Están avanzadas las obras. ¿A partir de cuándo piensan ustedes comenzar a prestar los servicios? Los servicios se van a empezar a prestar a partir del 20 de septiembre en su totalidad. Bueno, Paraíso Eterno hoy por hoy cuenta con servicios fúnebres, con sala propia dentro del mismo parque. O sea que cada familia que haya contratado ese servicio va a tener la tranquilidad que el velatorio de ese familiar, de ese ser querido, bien, se va a realizar dentro del mismo parque. Eso es muy importante destacar, porque de alguna manera también nos evitamos todo lo que es los traslados, etc. Eso por un lado. Luego tenemos el servicio de sepulturas en tierra, mediante parcelas de uno, dos y tres niveles. Eso es en base a la necesidad que tenga cada una de las familias. También contamos con espacios cinerarios. ¿Qué son espacios cinerarios? Los espacios cinerarios son pequeñas parcelas específicamente para sepultar en tierra las cenizas de ese ser querido. Para aquellas familias que deseen que las cenizas prevalezcan en un entorno acogedor y cálido como lo brinda Paraíso Eterno. Que no quita que esa familia, si desea retirar las cenizas, también lo puedan hacer. Eso queda a criterio de cada uno, ¿sí? Y luego, bueno, el servicio de cremación que obviamente es ese valor agregado en el cual estamos haciendo hincapié con nuestro propio horno crematorio, con atención individual y personalizada. Se van a llevar a cabo los servicios de manera única. Yo voy a velar a cremar a ese ser querido de manera individual. No se van a llevar a cabo simultáneamente 20 cremaciones, por ejemplo. Entonces tengo la tranquilidad que las cenizas que me van a entregar van a ser de ese familiar. Gracias. 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 Gracias.